Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Landwake 2 de nuevo, bienvenidos un día más, una tarde más, una noche más a Intro Game Over. Aquí seguimos de aventurillas con Saga Anderson en el mundo real y lo habíamos dejado en la parte en la que estamos que es rollo explorar y completar cosas. Estamos en las cabañas de Coldwell Lake, de la zona bloqueada de Coldwell Lake, desde que tenemos cizallas, pues eso, nos dedicamos a acceder a un montón de sitios. Vale, sé que lo habíamos dejado con esta, que era la del mapa del tesoro, que yo decía que nos apuntaba para acá. Sí, vale, ya recuerdo. Y que había aquí unos números que no sé muy bien qué marcan. Vale. Eso es una página de... No me fastidies. Os juro que no la vi, tío. No la vi, loco. ¿Cuántas? De verdad, lo digo cada día. ¿Cuántas de estas me habré perdido, tú? Y mira que son Coldwell Lake, mira que se te saltan a la cara. Los animales no se acercaban a la orilla del agua, como si trataran de evitar algún predador submarino que estuviera esperando bajo la oscura superficie. Jamás bebían agua del lago. Los pájaros nunca lo sobrevolaban. La oscuridad emanaba de Coldwell Lake. Si uno miraba su reflejo en el lago, vería toda esa oscuridad a su alrededor y comprendería que ya había salido inundándolo todo. Era demasiado tarde. Coldwell Lake solía ser un lugar lleno de gente, con bosques esplendorosos y rutas de senderismo con unas vistas increíbles, hasta que el gobierno lo valló para que nadie pudiese acercarse. Gas volcánico, dijeron. No querían que nadie supiera la verdad. El lago no era un lago. Sus oscuras aguas, una máscara que ocultaba un hambriento océano sin fondo bajo la superficie. Una verja no pararía la inundación que se avecinaba. Nada detendría el regreso de la pesadilla que emergería. No es un lago, es un océano, en fin. Sí que, claro, fuera de juego, como comprenderéis, yo sigo dándole vueltas a mis conversaciones con la almohada, teorías locas por todas partes. Ahora mismo me vienen varias imágenes de estos días, de darle vueltas. No sé si es en alguna canción, o en varias canciones, o en algunos textos, varias veces han hablado como de... Han mencionado algo así como las profundidades verdes del océano, o algo así, como remarcando siempre el color verde. Y me recuerda, aunque no le veo mucho sentido, a lo que le pasa a lo que usa el poder que usa Saga, cuando está viendo los perfiles, que como que se ve verde, ¿no? Como que se ve casi como que estás debajo del agua verde, ¿no? Eso tiene que ver con eso, supongo. Luego, bueno, la mítica de No es un lago, es un océano, que en mi cabeza era Alan Wake reescribiendo el rollo para escapar, ¿no? En vez de estar encerrado en un lago, pues crear un océano y salir. Y luego unido a lo que escuchamos también en La noche sin noche, de No es un bucle, es una espiral, pues lo mismo, ¿no? En vez de un bucle cerrado, una espiral que termina saliendo. No sé, yo, en fin, suelto ideas que me vienen de estos días de darle vueltas a cosas. Todo el rollo de Walrindor, que parece 100% que es el padre de Saga, cómo acabó allí. Si fue... Thor el que lo envió allí, con lo del rayo, quizá. En fin, bueno, espera, voy a ver esto porque, claro, me acuerdo de que habíamos dejado la idea del mirador. O sea, quiero decir, habíamos dejado la idea de... Yo miro por la ventana, veo la cosa que gira. Si además te miras, se ven como los niños. Bueno, como un rebolino, pero... Y luego de ahí va el castillo, que... Los números no termino de entenderlos. El castillo no... Es que igual, lo que yo digo que es el cenador del fondo, es la torre esa de abajo a la izquierda, tío. Y el castillo es como... Ah, porque pasa... Bueno, estoy como un... Joder, perdón, es que no me veis porque no tengo cámara. Claro, estoy como un idiota señalando, como un idiota señalando la pantalla. Claro, lo del castillo de la derecha, creo que es el pasar por la caravana. Y lo del puente, claro, pasa por debajo del puente. Es lo de pasar por debajo del tronco. Lo de abajo a la izquierda, la torre, es lo que yo digo del cenador. Y luego eso de ahí es como flores y un cadáver, y unos huesos de algo. Y luego llega hasta el árbol. Un dos y un tres. O sea, quiero decir, vamos a donde yo decía que íbamos, pero creo que acabo de entender mejor el dibujo. ¿Verdad? Claro, lo de... Igual tres... Ah, tres se refiere a tres cabañas. Vale, vale, tiene sentido. Desde aquí, entras en las tres cabañas. Creo que incluso el dibujo pone que entras en la de en medio. De aquí, cruzas el árbol por debajo... Bueno, cruzas el puente. En este caso, el árbol por debajo. Claro, y el número dos se refiere a que hay dos árboles. Ah, es que ahora esto sigue. O sea, que sí que era un mapa del tesoro, como decíamos. Vale, es que es el mismo, literalmente. Ah, amigo. Vale, y entonces es... Cruzas un cadáver y unas flores o no sé qué y llegas a dos árboles, que es donde estaba lo de los números dibujados. ¿Por qué se oye lo de la...? Aquí yo hice una canción, ¿no? El otro día. Vale, vamos a buscar los dos árboles. Ah, no, aquí no pude entrar. Pues sí, sí, aquí entramos y lo hicimos. ¿Verdad? Vemos los dos árboles... Que... Ah, igual se refiere... Bueno, aquello debe ser la torre y desde allí ves dos árboles. Y ahí... Entre los dos árboles debería estar la llave. ¿Qué busco? O qué, o la llave está aquí. Claro, dos árboles... Estos eran los que estaban... Marcados. Oye, había algún número... Había uno que tenía el dos. Dos, espera, había un árbol que tenía el dos. El seis, dos... ¿No era seis, dos, cuatro? Sí. O sea que la llave tiene que estar aquí. Amigo. Vale, perdón. Ya lo entendí. Claro, entonces esto no es nada. Esto es simplemente que no es que hubieran dos árboles, es que te marcaba el dos. Vale. Entonces, tengo... Vale, es verdad que había gente por ahí abajo. Tengo la llave del cofre. Aquí hay una puerta cerrada. Esto lo hicimos. Vale, la puerta cerrada es... Esta, pero porque está bloqueada, sin más, ¿no? Vale. Voy a mirar ahora cuando abramos el baúl. Cuando abramos el baúl, voy a mirar lo del tablón, por lo que os digo, porque hoy no sé si llegaré a ver a Alan, no lo sé. Pero me gustaría dejar todo muy visto antes de ver a Alan, porque no sé qué pasará. Si después de ver a Alan me dejarán pista libre para moverme por donde quiera. Pero vale, bien, bien. Hemos pillado lo del mapita del tesoro, guay. Vale. Vale, esto ha estado bastante bien. Mucho mejor que los exámenes de matemáticas. Estoy totalmente de acuerdo con este sectario. Muchísimo mejor esto que lo de los matemáticas. Oye, tengo 200 millones de estas de lanzar. Voy a dejar las balas del rifle guardadas. Vale, tengo... Tu, 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 tu... Uuuu... Bueno, es que ordenar esto es un pequeño caos. Ehm... Virotes... Esto... Uy, ¿esto? Claro, no. No, no. No. Esto tampoco lo quiero. Hola. Vale, tengo espacio. Todo lo que tengo aquí es útil. Pocas balas de pistola. Acordémonos. Vale, y con esto visto... Oh, por cierto... Tengo que acordarme de ir... De pasar por el Elderwood Palace. Cuando vayamos a mirar el ciervo, tú. De la oficina del mundo real. A ver qué pasa por haber encontrado los ciervos. A ver... Esto era... ¿Dónde estoy? ¿En las fiambreras estoy? No, en las canciones. Vale, lo que toca aquí es para luego, ¿verdad? Sí. Esto también es para luego. Cofres de la secta. Uy. Coldro Lake, perdón, claro. Coldro Lake completado. Vale. Coldro Lake completado. Y canciones... Debería completarme. Coldro Lake... No tengo nada que hacer en las canciones. ¿Tengo algo más en los cofres? ¿What? Ah, vale, perdón. Y las fiambreras... Joder, colega. Perdón, eh. Estoy llegando. ¿Acaso cerrado? Ah, bueno, claro. Por saber quién era, claro. Rose hizo todo esto por mí. Claro. Está convencida de que soy la heroína de la historia de Wake. Debería ser un poco más crítica con alguien que intenta controlar a los demás. Rose empezó a dejar fiambreras para luchar contra los poseídos, pero también para dejar provisiones que le resultaran útiles al héroe de la historia de Wake. Y colocamos... Esta y hace que el caso esté completado. O sea... Y hambreras, 100%. Canciones infantiles, no. Cofres de la secta... Vale, esto es para luego. Ok. Entonces... Vámonos al coche. Esto... ¿Qué hago, tío? ¿Voy hasta allí solo para abrir esto? No, no. Por ahora no. En algún momento me pego un paseo por aquí y me lo pegaré. Vale, por ahora. Vámonos al coche. Y nos vamos a Watery. Nos vamos a Watery que tenemos mínimo en el parking de caravanas aquella caravana que estaba cerrada. ¿Tengo pilas? No tengo pilas. O sea, tengo una carga solo de luz. Linterna. A ver si puedo esquivar a... Los que haya por aquí. Pero nos vamos a Watery a ver el parking de caravanas y no sé qué más. No sé. No sé. Ahora cuando llegue lo miramos a ver qué hay marcado. Eso es una piedra, tío. No sé. Ya me estoy poniendo yo nervioso solo. Creo que le he dado bien a Watery, ¿no? Ya sabéis que yo lo de gestionar lo de los números... No se me da muy bien. Ay, perdón. Vale, a ver. En Watery era el parking de caravanas y qué más. El 1891, Watery. La pequeña Finlandia de Estados Unidos. Vale. Vale. Vale, en el... Ah, me dejé algo. Bueno, tengo que ir también. Porque no me acordaba de esto. Pero me dejé algo sin recabar en el pozo, tío. Los míticos virotes. Para el faro. Las cosas están... O sea, las cosas así importantes, no lo sé. Pero que no vamos a poder abrir o que no tengo llaves para ellos son... El faro. En Watery. En Bright Falls está lo del Odir Diner. La puerta que está cerrada. Y en... Y en Valhalla está la 306. La habitación espiral, la 306. Arriba, al lado de la de Acti. Pero vale, ahora mismo vamos en dirección... Al parking de caravanas. Hasta aquí. Vale. Pues vámonos para allá. La sauna... Aquí habrá alguien. Y claro, si te marcas lo del lugar de interés es porque hay algo que no he recabado, ¿no? Creo. Y no, no sé. Bueno, también en Coldplay está lo del FBC. La zona donde tienen su instalación o donde estaba lo del timbre, digamos. Que no sé... Hasta qué punto eso se irá en algún momento. O son zonas cerradas y punto. O si en algún momento entraremos, vamos. Pero lo del lugar de interés en el pozo... Yo creo que es lo típico, ¿no? Que lo vi, pero hay algo que no recabé de información. Creo que es por eso. Y aquí, si no recuerdo mal, era donde yo decía que tiene... Bueno, ya la hemos usado en otros sitios. Pero que es donde tendría que haber una canción en donde usemos a la madre y a la niña, ¿no? Que fue por aquí donde las conseguimos. Y que tenía que ver conmigo y bla, bla, bla. Y la historia de mí ahí de mi hija y eso. Vale, era esta que estaba cerrada. Hay algo de luz ahí dentro. A ver... A ver... A ver... Al principio no se oye ningún enemigo ni nada. O tampoco tengo espacio. O sea que... Vale, sí, tenemos canción. Eso encaja. Lo que decíamos. Munición 9 milímetros. Vale, esto se abre desde dentro, ¿no? Ya tenemos las dos abiertas. A ver... Ah, otra canción. A ver... El anciano, cuya vista había perdido, nunca hijos había tenido. Así que a un cervatillo adoptó y de él siempre cuidó. Su vida al cervatillo dedicó... Su vida al cervatillo, perdón, dedicó. Y de amor sus días éste llenó. Vale, el anciano cuya vista había perdido... Anciano... Cervatillo amor, ciervo, venado... Sí, sí. Vale. ¿Eh? Hostia. Ok, cervatillo a descansar. Vale, él salía de la habitación del fondo, ¿no? Ah, vale. Saki. Oye. No me gusta cómo suena eso, ¿eh? Suena a lobo, ¿eh? Es la primera vez que nos dejan un maletín del FBC, ¿no? Ostras. Muñeco de padre. Puesto Witchfinder. Ya he estado aquí. Debería comprobarlo. Ah, ¿cómo? Propiedad de la Oficina Federal de Control. Departamento de Investigación para Ficticia. Investigador Jefe Dr. Campbell. Mantener este recipiente cerrado en todo momento. El elemento aquí almacenado debe mantenerse alejado del resto y a una distancia prudencial del centro de pruebas principal. El puesto Witchfinder. ¿Pero eso está en Coldro Lake? ¿No? Creo. Oye, voy a ir poniendo la pistola. Vale, y un nuevo... Aumenta mucho el tiempo hasta regenerarse los escudos de oscuridad. No estaría mal, pero bueno. Por ahora voy a seguir como estoy. ¿El puesto Witchfinder es el de Coldro Lake? ¿No? Creo que sí. Vale, pues hay que volver a Coldro Lake. Pero antes nos vamos... Bueno, a ver lo del lobo este y hay que irse al taller de los Kalevala. Y lo primero tengo 18 balas. Vale. A ver, eres un lobo, ¿verdad? ¿O qué suena? ¿Es ahí dentro? Sí, aquí estamos. Son un par. Siendo que no se refiere a que me han dado un amuleto por cargarme a esto. Vale, por aquí no había nada, ¿no? Bueno, supongo que lo he dicho por el amuleto de venado, vamos. De máscara de sectario y eso. Oye. Los... Los cadáveres han desaparecido. Vale, bueno, los cadáveres se han largado. Vale, y me han dado una pieza importante de todo el rollo de las canciones. Quizás porque ya las hemos completado todas, excepto lo que pase ahora en Witchfinder cuando vayamos. Oye, aquí no había... No, vale. No, claro, es detrás del taller Calevala donde está el cofre que estoy pensando. Vale, vale. Me acabo de asustar, sí. Vale, sí, aquí es donde está el cofre. Y hay fiesta por aquí. Alguien se está riendo muy feliz por ahí. ¿Dentro? Lo que no tengo son pilas, entonces... Lo que no tengo son pilas, entonces... Por aquí en principio... Nada, ¿no? mucho silencio otro cofre de la secta vale a ver vale quiero cambiar en cuanto pueda joder esto quiero probar esto tu sal corre no he recargado la ballesta voy a gastar estas como estamos menos de la mitad de la vida estos solo salen si me dejo si dejo que se acerquen o que como ahí sumergidos vale tu ah tu palmaste joder a ver déjame esto ponte esto y recarga es que yo ando ahí como reservándome recursos y tal cuando en fin no hace falta vale antes de ver la salida voy a ver que ponía aquí vale partes de spare parts es como partes de recambio de repuesto o algo así o sea sería como recambios para la noria para el expreso express y para lo del lagoon para lo del lago vale noria expreso express y lago a ver entonces recambios para la noria veo dos veo tres vale hemos dicho para la noria tres porque aquí fuera cinco vale cinco noria cinco noria expreso express creo que son tres y el lago son dos verdad porque para el lago aquí no hay creo el expreso express había uno por aquí no cinco tres dos o me he colado cinco dos dos para el expreso no hay nada aquí porque yo pensaba que sí ah por esto porque está vertical claro 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 es cinco tres no cinco cuatro dos porque del lago creo que solo hay dos a ver espera claro el truco está en la que está de pie en la del expreso es la que van a pillar con o la del expreso que está de pie dejo por escrito aquí que esto de la operación caballo grande es inviable a nivel de ingeniería sé que a él le encantan sus locuras y todo eso pero es que este esquema parece sacado de un cómic se lo dibujó Sharlene ¿a que sí? si es que no se puede hacer vale este cofre este cofre va aquí y me completa Watery vale este es el cofre que os digo que no aparece en el mapa y que está en Bright Falls ok vale todas las demás son para luego ¿verdad? ah no claro la canción perdón el puesto de Witchfinder esto está en Coldroom Lake ¿no? ¡ay! el del padre no lo había pensado el del padre claro igual se refiere a Dor claro al padre como padre el archivo dice que no lleve la muñeca al puesto Witchfinder en Coldroom Lake me invito a que siento algo de curiosidad eh la del padre claro sí debería ser la figura de 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 Dor vale vamos al pozo vamos al pozo a ver que no recabe ahí o por qué sigue poniéndolo de punto de interés Coldroom Lake pues la figo el muñequito del padre igual es por eso es por Walrindor ah claro era esto lo que se oía antes tú no me acordaba vale esto lo vi en su día creo ¿no? vale a ver ¿por qué me pones punto de interés por esto? porque lo leí pero no lo recabé o a qué se refiere esto lo leímos ¿no? en la primera si el mar y utari escondido bla 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 de el mocosquela y y este y y yaco o sea lo de punto de interés es por esto pues no sé a ver igual es como la mítica palabra esa de poder que me quedó donde Alan que igual era algo que yo no vi o que simplemente no se quitó del minimap a la marca porque ahí yo pensé que era eso lo típico que no le había dado el click de recabar la información pero no no es por eso así pues nada vale pues nada nada esto se queda así marcado como punto de interés no sé vale hay que volver a Coldrol Lake vale os veo allí voy a o sea os veo al menos no os veo allí porque en Coldrol Lake hasta que llegue a Witchfinder voy a tardar así que os veo allí voy a pegarme un paseo anda esto lo deje sin abrir en su día ah calla esta es la del ah no vale pensaba que era esta no es otra ok que bueno ya que estamos aquí claro vamos a aprovechar con el destornillador para abrir esto nada ha sido un paseo tranquilo solo me acabo de encontrar con unos pocos ahora poseídos y nada me los he quitado de en medio deberíamos subir un momento a la aquí a la caja de zapatos y lo que no sé es si debería prepararme de alguna manera especial porque va a pasar algo chungo quiero decir rollo coger el rifle en vez del por si acaso pasa algo chungo chungo ahora lo miramos no sé creo que debería ¿no? bueno espérate a ver si puedo siquiera guardar algo de todo lo que tengo a ver me quiero quitar esto tengo 40 balas de rifle creo que quiero probar el rifle tío esto creo que lo voy a descartar porque literalmente no tengo sitio vale me quiero quedar contigo quiero fuera tú dentro tú dentro tú también esto por aquí también vale voy a llevar voy a ir así voy a ir así darme un segundo que guarde y vale 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 no me acordaba si esto lo habíamos leído guardo y nos vemos ahora en la en la witchfinder también llevamos pilas vale witchfinder era aquí arriba y el rollo será simplemente acceder aquí con la muñeca del padre o habrá que usarle la canción que había aquí o algo así por cierto porque tengo puesto espérate pon esto aquí y me parece que mejor ¿no? vale se referirá a entrar o a la canción que había aquí tengo que escuchar esa canción otra vez espera esto me lo guardas como que no lo oigo bien pero es como para colocar todas las figuras por la casa ¿no? una astuta bruja dibujó hacia el lago oscuro su devenir nuestra heroína contra toda precaución y un paso valiente se alejó del sol pegándola y pegándola de toda visión el padre lejano a nuestra reina aún vigilaba que no se asca sin energía que la luz con fuerza de verdad con el filtro no lo entiendo tío no, no no está no lo entiendo bien nuestra heroína contra toda precaución y un paso valiente y se alejó del sol vale nuestra heroína con toda tal se alejó del sol se alejó del sol ¿qué tengo? tengo la casa ¿por qué está cerrada? jugándola motivándola con toda vida vale se alejó del sol y cegó a la bruja el padre lejano a nuestra reina ¡buah! vale madre amorosa y su polluelo intentaban sobrevivir yo creo que lo voy a poner aquí ¿verdad? vamos a poner aquí la madre 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 y su polluelo vale madre y su polluelo madre y su polluelo intentaban sobrevivir una estupenda dibujó hacia el lago oscuro su devenir nuestra heroína contra toda precaución y un paso valiente se alejó del sol pegándola y privándola de toda bufiana si veo es que no veo el del ojo tío aquí aquí debería ir con el rollo de cegarla entiendo que aquí va la bruja ostras se alejó del sol el sol está aquí ¿no? espera esto es padre padre lo pondré aquí un saludo un saludo y un saludo y un paso valiente se alejó del sol pegándola y privándola de toda mi tierra el padre lejano a nuestra hernia aún vigilaba que no se alcance de la tierra que la luz con fuerza gritaba mientras la madre amorosa y su polluda intentaban sobrevivir una escuta bruja dibujó hacia el lago oscuro su delir nuestra hernia contra toda precaución y un paso valiente y un paso valiente se alejó del sol puede ser puede ser es que no tengo heroína entiendo que heroína es el héroe y la bruja y la bruja eres tú ¿no? no y aquí la bruja el monstruo no vale el padre lejano es que como dice lo de la luz brillaba entiendo que es el sol ¿no? que no es aquí vale tengo que probar pero en principio son solo cuatro creo y de tanto oírlo ya sé lo que dice espera el padre lejano claro el padre puede ser aquí que la luz con fuerza brillaba vale la luz con fuerza brillaba el padre el padre tiene que estar lejos de la heroína puede ser no ¿qué haría esto? esto ya lo puse quiero ver qué más teníamos bueno sí que es verdad que no me está diciendo un segundo espera quiero ver ¿os acordáis lo típico de que ella dice cuando la cosa está mal puesta? quiero ver si en algún momento ella se queja no no parece vale por si acaso ella se queja como antes para saber cuántas figuras usar vale tengo que hacer pruebas aquí y no sé si lo de la madre es arriba entiendo que sí el agua no está en ningún sitio espérate la bruja puede estar aquí la bruja puede estar aquí y la heroína o el héroe y tal en la del ojo voy a probar esta en el agua espera suponiendo que la bruja es el monstruo pero no lo sé todo esto está como estaba sí en principio sí vale tengo que probar aquí varias opciones tú claro es que el padre lejano a nuestra heroína a ver a ver a ver y ves y también dice lo de la madre amorosa madre amorosa y el polluelo voy a recogerlas todas que estoy dejando por aquí un montón vale el padre dice que está vigilando madre espera madre amorosa madre amorosa y el polluelo puede ser la niña o el niño la niña vale la madre donde tengo la madre la madre creo que la tengo arriba entonces espera o sea el padre vigila en el ojo la madre amorosa en el corazón el polluelo en el polluelo mientras la madre amorosa que eres tú vale vale la madre amorosa en el corazón el polluelo es la niña en el polluelo el padre está vigilando en el ojo vale igual hay que usarlas todas tío tío vale puede ser la heroína en el sol y dice la bruja claro la bruja no es el monstruo la bruja igual es esto porque dice la bruja no sé cómo lo dice espera el héroe en el sol y la bruja astuta dice debe ser el embaucador arriba en el agua una astuta bruja puede ser el embaucador claro y creo que están ¿no? sí ¿pero qué? alguien habla al otro lado de la radio ¿no? espera esto me lo voy a llevar alguien está hablando sí, sí ¿del FBC o qué? ¿qué? ¿qué? me dirijo a usted señora ah que me está viendo ahora voy estoy recogiendo cosas vale eh hola ¿quién eres? ¿cómo sabes que estoy aquí? no he dejado de observar sus constantes interferencias con mi proyecto sin embargo han dicho que han hecho grandes progresos vale ¿qué proyecto? ¿qué proyecto? de modo que ha estado toqueteando los preparativos para la prueba sin tener ni idea de para qué sirven bueno lo admito pero su interferencia con mi investigación ha llegado a su fin y siento un gran interés por ver los resultados el truco o sus hechos tiene que ver con la manifestación de las canciones infantiles el arte haciéndose realidad la entrada revelada y tal vez al grano el prometido y maleducada la cosa es que ya que haces indeseables interrupciones podría haber abierto la puerta y ahora podré ver qué ocurre exactamente cuando un sujeto cruza el ombro que ver ver qué ver creo que alguien se vio superado muy a su pesar ver la cosa esta otra vez qué susto tú dentro también hay algo más ver qué no sé qué leches hemos abierto pero tenemos amuleto supongo qué es esto susto loco me ha dicho me ha dado un hueco de amuleto nuevo ok vale pues no sé qué le ha pasado aquí al doctor supongo que era el doctor Campbell con quien estábamos hablando y al final creo que no hay combate en principio ninguno vale esto cambia algo claro que cambia sí completamos toda la investigación esta supongo el doctor Campbell creyó que el experimento me enviaría al lugar oscuro vale aquí hay una lección probablemente sobre la arrogancia vale no había entendido ok no había visto el girito o sea él pretendía abrir claro vale es cierto además tiene sentido que el lugar oscuro es lo que claro claro todo lo que estaba intentando era sacar el aprovecharse del poder de que el lugar oscuro se aprovecha de las creaciones de los artistas claro claro entonces él intentaba abrir una puerta al umbral del lugar oscuro pensó que al toquetear yo me iba a mandar a mí pero en verdad lo acabo mandando a él ok pues descansa en paz Campbell canción hallada en la cabaña de coldron lake y por último en la caravana del camping de watery caso cerrado ok un investigador del fdc trabajaba con canciones infantiles para crear un portal al lugar oscuro el experimento fue un éxito pero no del tipo que él esperaba bueno secundaria completada me dan una mejora o sea un elto de extra no he tenido que usar el rifle vale a ver si puedo llegar bueno nada voy a intentar llegar hasta la cabaña voy a guardar voy a equiparme algún amuleto y en principio tenemos que ir a brightfalls a ver ese cofre perdido o directamente hablar ya con Alan Wake bueno tengo que ir es verdad tengo que ir a ver el venado de la oficina de Elderbone pero que ponemos por cierto aturdir al enemigo mucho el tiempo hasta que regeneran los escudos máximo restaurado de salud vale añade una carga a la linterna me creo que me quedo con esa vale me quedo con esto vale voy a reordenar bueno esto lo hago yo ahora afuera voy a reordenar eso enfiambreras está el caso cerrado no debería aparecer como resuelto bueno este no vale este claro que no pero digo este este debería aparecer como resuelto no vale y este ayuno en Bright Falls que ni puñetera idea estos dos están vale voy a reordenar y nos vemos en Bright Falls por lo menos vamos a ver lo del venado y igual vamos a hablar con Alan Wake ya vale vamos a Bright Falls al final me he dejado el rifle porque tengo 40 balas no lo hemos usado yo creo que voy a dejarme el rifle porque lo que os digo creo que voy a ver lo del venado y luego voy a ir a la comisaría me parece a ver a a Alan quizá lo del venado tenga que ver con el cofre este que me falta en Bright Falls no sé porque lo otro ya son las puertas cerradas que no sé el faro la 306 de Valhalla la del Odir Diner entonces no sé yo creo que sí que voy pensé que hoy igual no me daba tiempo pero sí me va a dar tiempo vamos a mirar otra vez un momento el mapa porque en principio no veo no veo donde leches me he dejado el cofre si es que me lo he dejado a la vista entonces no sé voy a ver igual lo del ciervo tiene que ver es verdad la no me acordaba la 108 a ver vamos a ver si se refería la cabeza del venado a mi gemelo no sé qué aquí en la oficina es por aquí bueno puedo ir por aquí mal pues igual no se refería a esto me lo repite o porque no me acuerdo dijo eso verdad mi gemelo en no me acuerdo qué fue lo que dijo tío mi gemelo te dirá y yo di por hecho que se refería a este pero no ha cambiado nada nada no vale supongo que eso pues pues no sé vale pues nada vamos a la comisaría oye al final os enseñé cuál me puse el de tener más linterna así creo que sí tengo varios tal tengo varias curas alguna pila 40 balas vale mi gemelo qué rabia no recuerdo qué era lo que decía anda hola me da un poco de tal no acordarme bien porque di tan por hecho que era ay esto no sabría no di tan por hecho que era este que no me quede con la frase de que dijo de mi gemelo pero bueno nada vamos a la comisaría y yo que sé o una mala yo que sé para el próximo día lo miro a ver qué era lo que decía cómo era la frase vale venga va a ver se supone que tienen a Wake en la comisaría vamos a hablar con ellos vaya estupendo bueno bueno no me gustan los ruidos que salen de la comisaría uff no no tiene buena pinta yo daba por hecho que igual se lo habían llevado donde el FBC espérate tú que no se esté liando parda aquí en la comisaría scratch el regreso capítulo 6 vale al final lo que nosotros creímos que era Alan Wake no era Alan Wake al final no hay luz buena señal siempre el FBC tiene material aquí sí vale un segundo han atacado la comisaría Wake estado uy perdón vale hay un poseído dentro las celdas yo venía a la radio celdas de detención es ahí donde tienen a Wake la puerta está cerrada hay alguien aquí estoy aquí en el armario sí el rastro de sangre claro te veo muy tranquila la verdad agente este vez ay es verdad el FBC sé de qué va vale has dicho una persona pero no era Wake también te digo que si solo un poseído se ha cargado a toda la comisaría ya puede ser el dios de los poseídos bueno parecen varios poseídos a ver tú el de la trampa que no estaba preparada ¿dónde está el pacullo? tengo alguien detrás porque todo el rato me da la sensación que tengo alguien detrás vale este el pobre ni se ha movido gracias a dios oye lo de trabajar en la poli de Brightfold nunca fue un chollo pero jode colega esta temporada han caído un montón vale este vez solo era este todo despejado este vez eh ah joder pensé que te había sido ya esa pierna tiene mala pinta es peor de lo que parece pero gracias por salvarme tenemos que hablar un poco si que ha pasado aquí joder por donde empezar ah venimos a comprobar la alerta de un sistema en Coldron Lake pero se nos fue de las manos un despilfarro la policía mis agentes la mayoría cayó sin poder ni reaccionar vale ¿has visto a Casey por algún sitio? ¿habéis encontrado a mi compañero? ¿Casey? si lo encontramos ¿dónde? en el bosque creo que tuvo un encontronazo con la sombra y lo dejó tocado ¿él está bien? está vivo lo llevamos a la morgue para que lo examinaran no hay noticias desde el ataque ok vale y bueno ya nos lo acaba de decir no vienen por la alarma que vimos en el DLC de control bla 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 ¿qué ha venido a hacer aquí el FBC? Brightfalls es el escenario de un suceso del mundo alterado recurrente la sombra es más intensa de lo que creíamos tenemos pocos recursos problemas burocráticos pero sí equipo para ocuparnos de la amenaza sombría nos pilló sin tiempo para prepararlo vale y Wake en la celda vale tengo que entrar en las celdas la puerta del bloque de celdas no se abrirá hasta que vuelva la luz la caja de fusibles está en el sótano toma necesitarás estas llaves vale tenemos que ir a ver a Casey así que íbamos a bajar de todas de vuelta a la morgue genial de todo empezó más o menos vale voy a flipar un momento este vez me voy a mi lugar mental a ver el FBC encerró a Wake en las celdas de detención por cierto Wake otra vez pasa por Bright Falls pasa por las celdas otro clásico la caja de fusibles en el sótano no podemos abrir hasta que haya energía la puerta no se abre sin electricidad puerta de las celdas cerrada vale vale esto está los otros casos siguen para luego siguen con para luego vale ok algo más en plan contenedores exacto que me haya dejado en la sala de conferencias ah este es el cofre de la secta que me falta estaba aquí vale no me he contado por cierto este que tampoco lo tenemos la manera de entrar vale a ver no sé yo si el rifle es muy de interior pero bueno la de usarlo por aquí canse en paz canse también un poco en paz vale 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 y el pobre Casey que tío por aquí parece que la cosa no pinta tampoco muy bien joder lo dicho se ha encargado a toda la maldita comisaría al final teambreaker el door que se lo llevó al lugar oscuro hasta le hizo un favor no sé bueno también ha caído gente del FBC claro vale esta es la sala de pruebas ¿no? aquí es donde está el cofre que me queda uno cualquiera el último quizá amiga what uno ok o sea sería 146 o no va así vale sí es el número de ok unas llaves cuidado con la secta del árbol una llave ¿de dónde? ah del faro vale 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 ok bueno pues ya tenemos un lugar de los que tal que en principio terminaría como hicimos con lo de las canciones pero en este caso con los cofres vale que habrán montado en el faro vale caso cerrado pero ahora centrarse en wakey case y va hay algo más aquí en esta sala no vale derecha mantenimiento vamos vale esto parece que va a ser una zona de descanso cuando vuelva la luz si no si bueno creo que prefiero así va un fusible por aquí no habrá ¿no? ese es casey ¿no? casey no remes mucho para morir ahora viendo que está pegándose ahí con algo estoy llegando aunque no te lo creas voy voy despacito todavía no soy yo si aparece algo pégale 200 millones de tiros la morgue morgue vale inventario lleno inventario lleno pensé que estabas en esta sala loco ¿dónde? leches what? ¿cómo? 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 ah vale porque está ok 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 bloquea lo que es el paso ahí no te muevas casey te avisaré cuando no haya peligro no voy a ninguna parte aquí ah vale joder no te había visto tú ¿y qué tal lo llevas? no me pongas esa cara de pena es una herida superficial me ha permitido tener una bonita charla sobre ex esposas con Kiran la gente este vez quiero decir haciendo amigas ¿eh? estoy celosa seguro que estás bien lo estoy ¿y tú qué tienes que contar? vale puedo ir al perfil a ver ¿qué sucedió en el hotel? wake no mentía cuando afirmaba que la secta iba tras él y esa cosa la presencia oscura también es real la he visto una puta nube monstruosa el humo negro wake intentó advertirme me dejó cao el FBC me encontró después en el bosque watery resultó ser buena línea de investigación encontré el chasqueador y la secta pero la historia de terror cambia la realidad como wake dijo logan está según la historia murió aquí pero podemos impedirlo espera seca ¿qué pasa? logan está muerta lleva mucho tiempo muerta la historia de terror también ha afectado a Casey ahora mucho por todos ellos lo voy a solucionar por ti por logan por todos antes tengo que conectar la electricidad dale escaña Anderson pero recuerda que en la vida real las cosas no se solucionan con un interruptor sobre el problema eléctrico ten el fusible aquellos capullos tenían un fusible gracias yo me ocupo de él vale que pensaba claro por un momento pensé que es que se había metido aquí dentro bloqueando esto pero vale no tenía sentido pero se ocurre aquí una barricada bueno la verdad vale vamos a encender esto vale vale donde ella se ha encerrado en el armario entiendo no sé tú aguantas aquí ok sí joder supongamos que aguantas aquí vale ya podíamos dar una bala estaría bien y todo ya he perdido la oportunidad de usar el rifle la verdad pero bueno vale las cosas que ojo vale vale para que salga tengo que dejar que se acerque ¿no? o iluminar quizá eh capullo sí iluminar vamos bueno pues rifle rifle estrenado vale aquí estaré vale tú aguanta ahí este vez podría bajar la verdad vale quería mirar o aquella escalera pinta regular tengo un hueco tengo un hueco y quiero usar esto vale y en el mapa tenemos virotes y analgésicos y aquí hay algo sin abrir más curas no más munición vale 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 en principio no puedo verdad ah bueno espera que pueden llegar a cuatro claro 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 soy idiota las pilas me las quedo los analgésicos me los quedo los positos también vale nos vamos así vamos a la celda habrán salido habrán salido ya de la no estarán metidos en la celda no o habrán salido oh por aquí me atesqué dentro del armario ¿qué ha pasado? me ha costado mucho librarme de sus poseídos y acabé en fin quería avisarte de que tenemos a los hermanos Cosquela en las celdas son los líderes de la secta del árbol no te confíes el FBC va a enviar ayuda éramos la ayuda nosotros en la casa del lago pero aún contamos con equipo especial de la oficina diseñado para luchar contra esta amenaza que está en el patio trasero lo preparábamos cuando el poseído nos sorprendió tenemos equipos de luz celdas de contención etc seguimos en la lucha vale por cierto ¿os acordáis Casey llamó a refuerzos del FBI que entiendo encajaría con que viniera Sarah Breaker? en plan caballería en el último momento puede ser ¿no? ¿qué es la casa del lago? una instalación de investigación de la oficina en Coldron Lake donde estudian SMAs cuando llegué al pueblo fui allí a buscar refuerzos la sombra había poseído a toda la estación perdimos muchos agentes me libré vale más allá de más allá de más allá más allá del timbre que había en Coldron Lake esto está como siempre vale vale los Cosquela ¿eh? esto sigue cerrado ¿no? sí soy del FBI ¿qué querías? déjame que lo mate yo mato a ese cabrón vienes a nuestro pueblo y actúas como si supieras a lo que te enfrentas no tienes ni puta idea déjanos salir no puedes pararnos nadie puede podemos encargarnos de esto estamos preparados para ello ¿seguro? bueno a ver si me tiene algo más que decir bueno no te iba a decir no es vale déjame un segundo que mire eh 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 quiero ver tenemos lo del perfil de Casey es verdad también quiero ver esto el agente Yang acercó su portapapeles a la luz el equipo había llegado íntegro satisfecho marcó las casillas un ruido en el patio trasero lo detuvo escudriñó la oscuridad nada se encogió de hombros firmó el formulario y le puso la fecha este vez lo quería todo a punto por si acaso a Yang le gustaba esa prudencia este vez supo mantener el tipo incluso cuando la oscuridad se tragó casa inmemorial Yang empezó a caminar para volver adentro la oficina del sheriff local era agobiante pero al menos tenían una máquina de café aquel iba a ser un trabajo limpio pensó hasta tenían al usuario para utilitario bajo custodia otro ruido detrás de él más cerca esta vez se giró en redondo mano en cartuchera espetó a la oscuridad esta estación es ahora jurisdicción de la oficina federal de control no tiene autorización a estar aquí de repente las luces parpadearon y se apagaron Yang no veía nada y entonces del interior de la estación surgieron los gritos vale ha dicho que la oscuridad se zampó la casa inmemorial what a Yang le gustaba tal esta vez supo mantener el tipo incluso cuando la oscuridad se tragó la casa inmemorial what cuando como pasó eso no sé vale perfil de Casey aquí algo no va bien que le está ocurriendo a Casey estoy acabado genial una sombra se arrastra bajo mi piel se está corrompiendo está corrompiendo algo le ocurre está peor de lo que reconoce está asustado sí le está pasando como a Cynthia y demás vale los que antes eran para luego siguen siendo para luego mientras no hable con sí salga lo has traído incluiste a Logan en tu relato tú mismo me lo dijiste desde el lugar oscuro escucha Scratch va a venir está cerca ya casi está aquí mi hija está muerta por tu culpa era una niña qué mierda tienes en la cabeza intento ponerle remedio lo arreglaré lo salvaré a todos pero se nos acaba el tiempo necesito el chasqueador vale puedo no vale se lo damos no tengo otra tengo el chasqueador solucionarás este asunto salvarás a mi hija prométemelo sí te lo prometo se nos acaba el tiempo deprisa seguro claro es que ellos ven que es Scratch no no se lo podemos dar no está te estábamos esperando hijo de perra te voy a destruir vale hay que ir al patio celdas de contención no se que mierdas del FBC hay que ir al patio pero ya vale corre necesito ayuda de como leches funciona todo esto núcleos de energía no es verdad son los núcleos de energía de control tú ¡Curre! ¡Detrás! corre, corre, corre ¡Vale! lo tenemos detrás no me llames zorra capullo vale núcleos encendidos fríelo lo hemos expulsado pero no atrapado no me llames Scratch ha estado aquí volverá ¿y qué coño hacemos ahora? pfff no me quiero imaginar a la pobre Alice recibiendo la visita de este colega de noche ahí en su casa tú pfff de mazo vale parece que esta la canta Scratch bueno y el pobre Jaco descansa en paz también que al final bueno los de la secta lo dicho no eran tan malos malos ¿quizá? ¿quizá? mal rollo es no tu historia to write Scratch out música sí no impresion Da bola erer en ítulo ... ... no ni ... ¿Ha hablado? No sé a qué se refería con celdas de contención Bueno, claro, como las que tenía Pero las que yo vi en control O las que vimos en control eran más para objetos Que para personas, ¿verdad? O sea, habrá alguna manera de atrapar A Scratch La letra es una maravilla, como siempre Te voy a decir que ahora que se ha llevado por encima a Jaco, en principio ha salido de Wake y Wake está bien... ¿Y él está ahora mismo poseyendo el cuerpo de Jaco y se está yendo por ahí? ¿Con esas pintas? No lo sé ¿Hemos terminado con tu temazo, Scratch? Supongo que sí Bueno, es verdad, que este se está corrompiendo Que Casey se está corrompiendo Esa es otra Vale, aquello creo que es el cadáver de Jaco, ¿no? Lamento lo de tu hermano, Ilmo Jaco tenía un corazón De oro Siempre apoyaba mis ocurrencias Por muy absurdas que fueran Siempre estaba dispuesto a ayudar Me dejé llevar Siempre actúo de forma impulsiva Es culpa mía Entiendo que es mal momento Pero tienes que contarme todo lo relacionado con la secta del árbol La secta es la idea más temencial que se me ha ocurrido ¿Qué clase de secta se autodenomina secta? ¿O es eso? Protegemos Watery y Bright Falls Somos buena gente Del lago Vigilantes de barrios secretos Esa era la idea, vaya Verás, siempre hemos sabido lo de esa monstruosidad del lago Si sale un poseído Lo matamos No convertís a la gente en poseídos Sino que matáis a los que ya lo son Lo dicho, no eran Tan malos Algo más ¿Cuánto tiempo lleva la secta por aquí? Hay gente que siempre ha sabido lo de Coldroom Lake Antes de nosotros eran los portadores de la antorcha Cuando le doy la misión Quise llamarlo secta Una idea genial Solo el nombre hacía la mitad del trabajo Nadie entraba en el bosque de noche por miedo De primero de emprendimiento El miedo es una gran motivación Los portadores de la antorcha ¿Os acordáis? En el lugar oscuro Eran como los No sé Los mendigos, digamos Todo el rollo de los mendigos Que te ponían los mensajes Que los de la secta de la palabra Acababan con ellos Eso En la parte del lugar oscuro ¿Por qué vais a por Wake? ¿Sabíais que Scratch vendría con él? ¿O es por Bueno Por él Por el poder que tiene Pretendíais matar a Alan Wake ¿Por qué? Nunca ha salido nada bueno De Coldroom Lake Esa tragedia que golpeó Bright Falls en 2010 Fue culpa de su obra Desde entonces Las páginas de sus relatos Flotan en el lago Y no paran de salir monstruos Él es la causa Wake Si no le paramos los pies Nadie lo hará No para nadie El alter ego maligno de Wake Scratch Es la verdadera amenaza No Wake Le pararemos los pies Nunca había oído hablar De un tal Scratch A ver en verdad es eso No es el Porque Quiero decir Wake Rackas Y en el poder O lagos Aprovecha del poder de Wake Pero es como mucho más poderoso Que todos los demás artistas Que había por ahí Y bueno Estos ni siquiera Exacto Veían a Scratch Como Scratch Creen todo el rato Que es Wake Vale Me voy a mi lugar mental Un segundo Que tenemos cosas que mirar Ilmo dijo que la secta Mata a los poseídos ¿Será eso cierto? Máscaras de venado de sobra Compra el lote Hay un poseído flotando en la costa Llama a la banda Yako Nos vamos de caza La secta del árbol Mantenemos la ciudad a salvo Desde 2013 Ilmo dice la verdad Sobre la secta En efecto Combatían a los poseídos Estamos en el mismo bando Si la secta mata a los poseídos ¿Por qué Nightingale se convirtió en uno? Fiesta privada Solo por invitación Lugar incorrecto Mal momento Hora de irse, Yako Hay pendiente un trabajo a medias Nightingale se convirtió en poseído Porque los Booker interrumpieron el ritual Bueno, ya En verdad no actuaba Es cierto que Nightingale Cuando salió del lago Al principio del juego No actuaba como un poseído ¿No? O sea, ellos mataban a todo lo que salía del lago Aunque bueno, también es verdad que todo lo que salía Porque me estoy acordando de Hartman, por ejemplo O sea, sí que es verdad que lo que vuelve del lugar oscuro No vuelve bien nunca Di por hecho que Wake escapó del lugar oscuro No es posible que siga adentro La gran manzana es un océano de oscuridad Me voy a bucear Nota de mi editor El tiempo verbal no es correcto Atrapado en un bucle Mis amigos lo conocerán cuando yo no esté Wake sigue atrapado en el lugar oscuro Vale Quizás siempre lo ha estado Vale, yo pensé que no Pensé que había salido y que Scratch había aprovechado para salir con él Pero no Claro, eso explicaría también por qué Wake seguía Vale Aunque nuestras líneas temporales las hayamos visto Claro, todo lo que estamos jugando con Wake en el lugar oscuro atrapado Hasta que descubre la noche sin noche No es un bucle, es una espiral En verdad, él sigue allí Todavía no salió realmente Ok Vale, en la radio Bueno, en la radio está la canción nueva ¿No? De Scratch Y quiero ir ¿Cómo está aquello? 7 Vale, tablero Esto está para luego Tengo algo que poder usar ahora Vale, Wake, claro Bueno, Wake, Scratch Wake está atrapado en el lugar oscuro Sigue allí Wake está atrapado en el lugar oscuro Se ha comunicado conmigo en las superposiciones Habría que buscar otra para intentar ese final feliz que quiere él De intentar arreglarlo todo Que no, sigo pensando que no sé si podrá Por cierto, no lo he visto ¿Se lo di al final o no? Quería el chasqueador pero se lo di o se lo quité en el último momento Al final me lo eché para atrás, ¿no? Tenían los mismos objetivos ¿Podría significar que Scratch y Wake son la misma persona? O igual es solo una coincidencia ¿Cómo rescatar a Wake? Supongo que buscando una superposición Este yo creo que lo podemos cerrar, ¿no? Nightingale ya era un poseído El ritual de la secta Ah, 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 no Aquí Vale Ilmo nunca oyó hablar de Scratch Vale No ¿Dónde puede ir esta? Vale, esta espera Vamos a dejarla para luego La secta encontró páginas de Wake dentro del poseído Y creyeron que la causa era él Por las páginas que llevaba Es lo que te digo Casi Nightingale Más que salir como poseído Salía como un mensaje Casi ¿De Wake? No sé La secta del árbol solo iba por personas ya corrompidas Por la presencia oscura Ah, 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 ah Vale Caso cerrado La secta del árbol no es más que una ocurrencia disparatada de los Costela Para acabar con los poseídos Ilmo nunca oyó hablar de Scratch El ritual era para matar a los poseídos, no para crearlos Vale, y esta ¿Dónde la ponemos aquí? Vale Vale, aparece como caso cerrado aunque haya cosas que estén sin completar, como veis Vale Bueno, es verdad que no siempre hay que conseguir el 100% de las pruebas Eh... Lo que me queda... ¿Se puede ver? Se puede ver El FBC trajo equipos muy potentes para controlar a los poseídos La luz y la presencia oscura, vale La luz brillante debilita a la presencia oscura Al menos eso tiene sentido Vale, y esto está en para luego Vale, hablamos con... Ah Yo me encargaré de resolver este asunto, Ilmo Pero alguien tiene que proteger el pueblo hasta entonces Eso seguís siendo vosotros Necesitamos tu ayuda Claro Bueno, tú Claro No sé quién más queda de la secta Te puedo ir avisando que Vladimir Bloom no se va a presentar La última vez que le vi tenía un cuchillo bastante metido en el ojo Me molesta, sí Me da miedo lo de Casey, tú Scratch es el doble de Wake Nos ha engañado Casi me quita el chasqueador El plan se ha ido a hacer puñetas ¿Cómo hemos podido cagarla tanto? Una estafa de manual Exacto, Anderson Es un desastre Entonces, ¿cuál es el plan? Yo me tragué que era Wake La verdad Suponía que no solo Wake Pero me tragué que era él Así que es cierto que la secta del árbol mata a los poseídos Estaban de nuestra parte Aunque con métodos erróneos y delictivos Todo parecía indicarlo así En este caso, nada es lo que parece Hay demasiados relatos contradictorios Demasiadas versiones de la verdad Cuando esto termine, tenemos que ponernos al día Todo ha cambiado Mi familia Yo Todo el puñetero mundo Yo invito al café, Anderson Compañeros hasta el final Este caso será digno de estudio Entiendo lo que hiciste Scratch fingía ser Wake para engañarnos Casi me convence Tendría que haber hecho caso a mi instinto Me dio mala espina cuando lo encontramos en el lago Cuando esa demencial nube monstruosa vino a por mí en el bosque Vi un rostro en ella El de Wake Creo que siempre ha sido un monstruo Siempre Scratch A ver, llevándolo a A Wake Al supuesto Wake del mundo real Sí que es verdad que os acordáis que el A ver, la mítica discusión del primer juego Cuando Wake estaba de fiesta Y Alice se lo echaba en cara La escena que en el apartamento con las gafas de sol Lo que luego vimos en este juego Que Alice recordaba como eso Como momentos Bueno, de problemas Donde salía el lado chungo de Alan Wake Pues eso, es el típico lado malo que todo el mundo tiene Supongo que he llevado al extremo una vez que te vas al lado oscuro Puede ser... No te digo que no Sí No sabía si podía fiarme de ti Fue un error También lo fue creer a Scratch Aún hay tiempo Solo tengo que entenderlo mejor Lo has pillado Actuemos como si estuviéramos en el mismo bando, ¿vale? La historia de terror muta a la realidad Hizo que mi hija muriera aquí Aunque se supone que está en casa, en Virginia ¿Sabes si eso es...? Los SMA son distorsiones localizadas de la realidad No afectan al extra radio A veces se expanden y a veces se desvanecen Si logramos desvanecerla Tu niña quizás salve ¿Cómo hacemos eso? Todo esto es una pesadilla No voy a permitir que afecte a mi familia Tener familia no es fácil en este oficio Turnos de noche, viajes, realidades paralelas que amenazan su existencia Mi exmujer no aguantó Kiran, estás mejor sin ella Al menos yo sí Pues dime, ¿qué pasó por alto? Seguro que el FBC sabe algo La buena noticia es que tenemos información de la oficina La mala es que es alto secreto Otra buena A partir de ahora actúas en representación del FBC En una llave de la celda de archivo Vale 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 Ahm... Gracias Somos un equipo Ah, a tope Vale, llave de la celda de la información Examinar los tal Vale, ¿no te acuerdas de nada? ¿En serio no recuerdas que Logan vivía en Virginia con David y conmigo? Recuerdo que tú y David Teníais problemas Necesitabais un tiempo Logan y tú os mudasteis a Watery Entonces Entonces Logan Sucedió aquella fatalidad Cuando te reincorporaste al trabajo Pensé que serías la compañera perfecta para este caso Si estabas dispuesta a regresar al lugar Vale Ya basta Claro, es que para ella tiene que ser la locura, ¿no? Que todo es alrededor La historia modifica tu memoria Lo que crees recordar es ficción Logan está viva Yo no estoy divorciada Nunca nos mudamos aquí Recuerdo lo que pasó de verdad No, no, no Wake, Scratch Fuera quien fuese Dijo que la historia podía usarse para atacarnos Debemos cuestionarnos la realidad Dicho esto ¿Cómo sabemos que la historia no te está dando falsas esperanzas? No puedo convencerlos Tengo que cambiar la historia Claro, desde el punto de vista de ellos es lo mismo, ¿no? Porque crees que lo que La historia que tú estás viviendo crees que es la de verdad Y no al revés En fin Este es el típico caso que odiaba mi ex Un caso que podría matarme Me parto A mi ex le encantaban todos los casos que pudieran matarme Vale, al fin estamos en la sala de ¿Es el retrato robot de Que tiene Team Breaker En De De door y tal Al fin estamos en la sala de De radio Vamos a Oh, Dios Vale, una contraseña para conseguir Otra escopeta más Vamos a revisar un poco esta habitación y ya la vamos guardando Propuesta de investigación Alan Wake y relaciones con la secta Resumen En 2010 el escritor y posiblemente para utilitario Alan Wake fue declarado desaparecido en Coldwell Lake Un conocido punto con un umbral Tres años más tarde Unos agentes federales arrestaron en Nueva York a un pequeño grupo responsable de varios asesinatos Los crímenes recreaban las muertes que describen los libros de Alan Wake Durante los interrogatorios Los asesinos confesaron que para ellos Wake era una especie de profeta Y se autodenominaban como Su secta Además de dar a sus novelas El carácter de textos sagrados Es improbable que Wake Que en esa época estaba desaparecido Tuviera nada que ver con esa secta Al menos no hay pruebas de ello Tres años después de entrar La secta de la palabra en Nueva York Ok Poco después de la detención de la secta neoyorquina Surgió otra La del árbol En los alrededores de Coldwell Lake El mismo lugar donde desapareció Wake Esta es la segunda organización Que se describe a sí misma Como una secta Que guarda una relación física directa con Alan Wake Y que opera en el lugar donde él fue visto por última vez Yo defiendo que no se trata de una casualidad Y desearía obtener autorización Para buscar el nexo Entre Wake y la secta del árbol Ve al archivo para acceder a toda la propuesta Informe de incidente de emergencia La casa del lago La instalación de investigación WA-03 En Coldwell Lake, Washington Se ha visto comprometida Causa desconocida El incidente fue confirmado visualmente Por la gente de Estevez Tras su visita a la instalación Para ponerse en contacto con los doctores Marmont y Marmont Jefes de operaciones de la casa del lago El informe indica que la propia instalación Ha sufrido daños Y no se ha encontrado personal con vida Durante un breve registro No fue posible llevar a cabo Una búsqueda más prolongada Debido a un suceso de mundo alterado Activo en la zona Para el que se hicieron necesarios Todos los recursos posibles Investigación y contención inviables Con el personal actual Solicitamos el envío urgente De personal de respuesta y rescate El departamento de investigaciones No tiene conocimiento De las pesquisas o proyectos recientes De la casa del lago Debido al empeoramiento De la comunicación Bueno y porque alguien había Pinchado las comunicaciones De aquella estación Que yo pensé que habían sido Los de la secta Pero no lo sé Y la cooperación Desde que se perdió El contacto con la instalación Como resultado Este informe no puede determinar La causa del incidente Con los datos que se dispone Vale, voy a ver este ordenador Ah, vale Es la contraseña del Pérdida de memoria The temp Una revolución de la mente De ese Mito y realidad de los ovnis Westmore The badstone Badstone Quincy Recordar Ok Vale, no puedo ver el No, no Es solo ver esto Ah What 1, 2, 3 Simplemente es que el abecedario Va por letras Tal cual Bueno, la J es 0 Porque a partir de la J Vale, claro Va de 0 a 9 O sea, de Bueno, no La A es 1 No 0 Vale Y que tiene que ver Con los libros Si es que esto tiene que ver Entiendo con la escopeta Bueno, esto es parte 1 Parte 2 Y parte 3 Eh L es 2 O sea, sería 3, 4, 5, 6, 7 O sea, sería 9 Por Quincy Sería 9, 2 Esta es la parte 2 9, 2 Y la W Eh Vale Hemos dicho que la Q Sería 9 O sea, la R O sea, la R Sería 0 O sea que Sería un 5 9, 9, 2, 5 Tiene sentido Vale, no Bueno, y ni siquiera sé No sé por qué He pensado que como son Parte 1, parte 2 Y parte 3 Que tengo que buscar Pues eso, ¿no? Q, B, W Esos valores Y ya está Pero Tiene sentido que sea eso ¿No? Porque estos dos Lo que no sé es porque empieza con la A en 1 Y luego la J Ah, bueno, porque contaría como el último número Claro Claro, claro Pone 0 como el último número Después del 9 No como el primero Bueno Esto de todas maneras Lo miramos mañana Tú Eh Quiero ver Antes de irme Capítulo gigantescamente largo Vale Lo que atacó a Casey Tenía el rostro de Wake Pero nunca fue él Sino Scratch Todo el tiempo Vale La secta del árbol Archivo del FBC Que vincula la secta con Wake Piensa, Saga Que vincula la secta con Wake Vale Vale Y en perfiles Con Casey, ¿no? Ah, no Con Scratch No sé si querría hacerle un perfil Con el poder que tiene Saga A Scratch La verdad Scratch se estaba haciendo pasar por Wake Me manipuló ¿Qué es lo que quiere de mí? El chasqueador No Yo tengo el control Es mi lugar mental Es poderoso Demasiado Por eso no quería Solo con su presencia me siento débil Como si una ola de terror atravesara mi psique Siento como su mente me obliga a buscar el chasqueador Vale Por eso no quería juguetear a meterle un perfil aquí al amigo Y entiendo que literalmente el chasqueador es la clave O sea, si lo consigue Wake Bueno, el que lo consiga O Wake o Scratch Puede crear la historia como quiera Y amplificarla al máximo Y que ya se haga 100% realidad Vale Ok Bueno, gente Pues lo dejamos por aquí Perdón por un capítulo un poco más largo de lo normal Creo, como siempre Mañana me pego con esto A ver lo de la escopeta Entendiendo que esto es lo de la escopeta Y... Y vamos a las celdas a ver también lo del FBC Muchas gracias por estar por ahí Sed buenos Nos vemos por los vídeos Rezad por Casey Que no pinta bien En... Bend ropes